Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Gol México. Recuerda que todas las noticias de la selección mexicana las encuentras aquí. Luego de que se confirmaran que México contara con tres sedes para el Mundial del 2026, el director de selecciones nacionales, Gerardo Torrado, habló sobre la responsabilidad que tendrá el Tri en esta justa. La responsabilidad siempre la tenemos de ser protagonistas, pero ahora hacerlo como locales tendremos todo el apoyo de la gente, señaló el Mundialista en 2002. Por otro lado, la prensa de Costa Rica se refirió sobre su selección y esto fue lo que dijeron. Y acá está, se los adelanto también, la penúltima, la penúltima menos valiosa que la selección de Qatar, 19 millones de euros. Correcto. Y ya en el grupo B tenemos a la más cara, que es la inglesa, con 1.3 billones. No, no, no millones. Millones. Esos son mil millones de euros lo que vale la selección inglesa, que es la selección más cara en esta copa del mundo. Todos los datos de transfer market. Sí, de transfer market. Vea la diferencia abismal entre la selección de Irán y la selección de Inglaterra. Aquí vemos también. O la de Qatar, si crees que los tenés los dos como cabezas de euros. Y también cómo se potencia una selección estadounidense que es muy internacional, con jugadores posicionados en la liga alemana, en la liga inglesa. Seguimos viendo acá este estado. Vos agarrás dos o tres jugadores de Estados Unidos y yo creo que ya llegas a 100, 150 millones, entre Pulisic, Dest y me falta uno más. Sí, más o menos. Pulisic puede estar entre los 60, 70 millones en este momento tasado. Entonces ahí se te va yendo. Por ejemplo, Argentina, creo que a mí me sorprende que sean 617, pero... ¿Te parece poco? No, no me parece poco. Me sorprende, pero es la realidad de Argentina. Argentina hoy por hoy es una selección que no tiene tantas figuras como en otros mundiales. Hoy Argentina se nutre también con muchos jugadores de equipos tal vez no tan tradicionales en Europa. Y el valor de Messi, que es la realidad, porque si Messi valía ese lo que valía hace dos o tres años, esto, bueno, casi el doble podría ser. En el grupo de tenemos otra selección billonaria. Correcto. La selección francesa que posee a uno de los jugadores más caros del mundo, como es Kylian Mbappé, pero además jugadores que se tazan también muy bien. No sé cuánto estará Karim Tercerán en este momento, por ejemplo. También, pero está lo de Karim, si queremos meter ahí, por ejemplo... El nuevo jugador del Real Madrid. Ousmane Dembélé también, que se puede meter entre esos jugadores que figuran entre los más caros. Seguimos acá viendo estas pantallas de cuánto valen los equipos que vienen a la Copa del Mundo. Aquí se vendrá el grupo de Costa Rica, donde les digo, mis queridos amigos, Costa Rica es la selección menos valiosa en esta Copa del Mundo. Uno menos que Qatar. Un millón de euros por debajo de Qatar. Y eso que la economía qatarí, ¿verdad? Sí. Al final, bueno, eso se hace con el balance de lo que valen los futbolistas que tiene cada selección. Lo bonito también del fútbol es que al final de cuentas, ya cuando estás en la cancha, se te olvida cuánto vale un jugador, cuánto vale el otro, y lo importante es el desempeño que tengan que tener. Evidentemente, uno pensaría que entre mayor valor, mejor desempeño en la cancha, pero el fútbol no es de ricos. Pero la desigualdad económica en este grupo es mayor a ningún otro. Porque acá tenemos para comparar el E y el F. Y el E y el F, digamos, entre 176 y 359, estamos hablando de un poco menos de 200 millones. Entre Costa Rica y España hay 720 millones de euros de diferencia. Si vamos al grupo, ninguno de los otros países baja de los 100 mil euros, de los 100 millones de euros. Acá ninguno baja de los 100 millones de euros y Costa Rica no supera ni siquiera los 20 millones de euros. Entonces, es una diferencia bastante grande. Aquí tenemos el F. Es que en el grupo de Caritas también. En el grupo de Caritas, por ejemplo, tenés Ecuador que no vale ni 100 millones. Tenés a Senegal que vale 300 y una Holanda que vale 400. Digamos, acá tenemos dos que están arriba de 700 millones. Sí, que en el grupo A casi no se ve esa diferencia, pero en este sí. Habrá que ver qué pasa después de ese mundial y si por lo menos aumenta un poco más el valor de la selección nacional. Yo creo que va a aumentar bastante. No, no, no. Si estamos hablando de que muchos van a ser legionarios, yo creo que va a aumentar bastante. No sé cuánto va a ser el valor de Keylor Navas, que yo creo que es el 30 o 40% de este valor. Que a Costa Rica siempre le ha tocado jugar con esto, porque recuerdo que para el pasado mundial se publica la lista de los salarios de los entrenadores y Oscar Ramírez era el entrenador que menos ganaba en la Copa del Mundo, de los seleccionadores de la Copa del Mundo de Rusia 2018 y Oscar Ramírez era el que menos ganaba. Entonces, Costa Rica siempre entendemos las limitaciones. Acá nos queda el grupo B, el grupo G y el grupo H para terminar de ver la lista de equipos que aquí tenemos a Brasil, que llega el otro millonario que también tiene a uno de los mejores tasados, que es Vinicius Jr., uno de los jugadores más caros del mundo. Y lo de Portugal a mí me sorprende mucho. Vemos dos grupos que ninguno de los equipos baja de los 100 millones de euros. Correcto. Sí, sí. No, lo de Portugal sí me sorprende mucho porque no creo que el valor del mercado de hoy de Cristiano Ronaldo sea mucho. Y me cuesta pensar, digamos, cuáles son los jugadores que hoy por hoy están muy tasados, porque Joao Félix ya no tiene el mismo valor que hace unos años. Bruno Fernández. Bruno Fernández no tiene el mismo valor que el año pasado. Clasificar un mundial va más allá del aspecto económico. ¿Por qué? Porque solo es la presencia de la exposición al país. Económicamente, sí, la federación va a recibir 9 millones de dólares más los tantos que va a recibir cada club por los jugadores convocados. que al ser un plantel muy local, la mayoría del dinero se va a quedar acá. Pero no solo es eso, es la exposición para los jóvenes, para los jugadores como Orlando Aguilera, para Anthony Contreras, para el mismo Diego y Sonbenel. ¿Por qué? Porque todas las vitrinas, todos los ojos del mundo están en el mundial. Y más que enfrentamos Alemania y más que enfrentamos España. Entonces, es un bien para el Fútbol Nacional más allá del plano económico. Sabemos que tenemos mucha más exposición para nuestros jugadores jóvenes, que son muchos. Daniel Chacón también está incluido en la lista. Carlos Martínez, que ayer tuvo minutos también. Son jugadores que pueden tener muchísima exposición y que le pueden dar muchos retos al Fútbol Nacional. Y también para que a nivel mundial vuelvan a ver a Costa Rica. ¿Algo se está haciendo bien? ¿Por qué? Tres copas de mundo consecutivas. Y lo primordial, que nuestros jóvenes están en una exposición, que volvamos a retomar esos legionarios en posiciones y en ligas importantes a nivel mundial. Sí, José. De hecho, eso iba. Perdón, Álvaro. Porque tenemos mucho tiempo de no tener esos jugadores en alto nivel. Para el 2014 los tuvimos. En algún momento ahorita nosotros decíamos ¿cuándo van a aparecer las nuevas figuras? ¿Cuándo se va a hacer el recambio generacional de la selección nacional? Que en esa segunda vuelta empiecen a aparecer. Algunos ya estaban, pero todavía no levantaban la mano. Ahora otros ya están presentes y están en un mundial mayor. Pero ustedes decían ahora ese famoso recambio. Yo creo que hay que aprovechar esta circunstancia de clasificar, de que va a haber dinero, para que de verdad lo que son los equipos jugadores se trabajen bien. De verdad. Y que los equipos aquí adentro en el campeonato no tengan temor de poner a un jugador de 17, 18 años. Porque todavía tenemos ese temor. Yo creo que estos jugadores, José, esos jugadores que hacen hoy, que levantan la mano, selección nacional, que vos decías ahora, entran a la fuerza. Entran a la fuerza, pero les queda esa camiseta a la medida. Porque, José, ya vimos al principio de la eliminatoria, vimos cuántos jugadores que no vendían, que no funcionaban, que no se adaptaban ni siquiera a ningún estilo de juego. Y estos llegan, y yo creo que es un buen ejemplo para los equipos, de decir, ok, hay que invertir. Hay que trabajarlo. Hay que verlo. Es un mensaje para los equipos, para que vean que esta selección, que está 90% llena de jugadores locales... Amén.